Y nos vamos a otro tema. Para facilitar el traslado de los hinchas al partido entre Chile y Uruguay, Metro de Santiago reforzará el servicio de línea 5 desde las 17 horas. Para conocer más detalles, nos informamos con Valesca Quinteros. ¿Qué tal Valesca? Hola, ¿cómo estás Paola? Muy buenos días. Hoy a las 20.30 horas se va a disputar en el Estadio Nacional el partido entre Chile y Uruguay de Miras a las clasificatorias al Mundial Brasil 2014 y Metro de Santiago. Ya ha dispuesto un plan especial para esta jornada a partir de las 5 de la tarde. Las estaciones de la línea 5 y en especial la estación Ñuble va a aumentar su dotación. Vamos a conversar esta mañana para ampliar esta información con Ramón Cañas, gerente de operaciones y servicios de Metro. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Coméntanos de qué se trata este plan especial que van a implementar en esta jornada. Van a dotar trenes, personal, si nos puede comentar. Bueno, en Miras del partido Chile-Uruguay hemos preparado una oferta de transporte diferente. Hoy vamos a reforzar los trenes a partir de las 17 horas para facilitar el desplazamiento de nuestros usuarios en la línea 5. La estación Ñuble, que normalmente es una estación de la línea roja, va a ser estación común, de tal manera que todos los trenes se van a detener en esa estación. Y al término del partido, donde esperamos que Chile gane, vamos también a reforzar nuestra oferta de tal manera de facilitar el transporte de todos nuestros fanáticos a sus casas de una manera segura. ¿Hay algún tipo de plan especial para otorgar más seguridad a los usuarios de Metro? Sí, efectivamente. Hemos dispuesto un plan de seguridad especial, reforzando nuestras dotaciones del área de seguridad, tanto personal uniformado como de civil, y también en coordinación directa con carabineros, a objeto de facilitar el desplazamiento de los fanáticos y además de las personas que regresan a sus hogares en esa hora. También queremos recomendar el tener las tarjetas VIP cargadas. Tenemos un servicio de boletería funcionando normalmente, pero de todas formas, una manera que recomendamos nuestros usuarios es llevar su tarjeta VIP debidamente cargada. Ramón, qué bueno que tocó ese punto, porque muchos de los asistentes al estadio van a poder tomar el Metro tarde, cerca de las 11 de la noche, las boleterías cierran a las 23 horas. ¿Va a haber algún plan especial en ese sentido, extensión de horarios, o simplemente la recomendación es tener la VIP cargada anticipadamente? Bueno, disponemos de diversas infraestructuras para cargar las tarjetas, tenemos máquinas de carga automática, tenemos también boleterías, vamos a reforzar el servicio de boletería, nuestro equipo que está atendiendo en esa estación va a estar trabajando hasta las 23 horas y si hay personas que necesitan cargar, extenderemos el tiempo necesario para que todos puedan desplazarse a nuestra red, pero sin duda lo mejor es llevarla previamente cargada. Por supuesto. Ramón, muchas gracias por conversar con CNN Chile, ampliarnos esta información. Entonces, vamos a recordar, a las 5 de la tarde comienza este plan especial, más dotación de trenes y también en las horas puntas en la estación Ñuble va a ser una estación como no va a correr este sistema de ruta roja, ruta verde y también se va a ampliar la dotación en las boleterías para poder facilitar el viaje a los usuarios de Metro que quieran asistir al partido ahí en el Estadio Nacional y también un plan de seguridad especial para que no exista ningún tipo de problema en las estaciones del Metro. La idea es que todo el mundo tenga fácil acceso y no haya excusas para no ir a apoyar a nuestra roja. Gracias, Valesca. Chao, buenos días.